Hola, ¿qué tal familia? Pues tenemos un episodio más y en esta ocasión tal como te lo prometí en los últimos episodios vamos a hacer la integración de toda esta información que hemos visto de análisis económico y vamos a hablar de cómo integrar esto en una, llámale, pizarra financiera, tablero de decisiones, como tú le quieras llamar, para que puedas tomar mejores decisiones para tu negocio analizando datos reales. Así que por favor, vamos a ello. Por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Negocios sin Complicaciones y es la primera vez que te conectas con nosotros. Mi nombre es Nadia Montes, soy especialista en comercio exterior y gestión de empresas y estoy contigo todos los jueves en punto de las 8 horas tiempo de la Ciudad de México en este espacio, salvo un jueves al mes en que tenemos nuestra tizana aduanera. Este episodio, si te perdiste a los otros, es la culminación de una serie de episodios en que estuvimos hablando de ciertos indicadores económicos que nos pueden servir para la toma de decisiones en nuestros negocios. Así que si no los has visto, por favor, revisa los episodios anteriores. Y en efecto familia, pues como se los había prometido, este es el último episodio en materia de indicadores económicos, al menos por el momento. Más adelante, si es necesario hablar de algún otro indicador, por supuesto que lo hacemos. Ya saben, déjenme aquí en los comentarios las dudas, las inquietudes, si ya han visto estos episodios de cómo poderlos utilizar. Y efectivamente hoy vamos a hablar de cómo hacer una especie de tablero para tomar decisiones de pizarra financiera que nos ayude a tener datos reales para saber qué hacer en cuanto a la estrategia del negocio. Entonces te voy a hablar de cómo vamos a hacer esta pizarra y además no te vayas, quédate hasta el final, porque vamos a hablar de qué puede pasar cuando empiezas a vaciar tus datos y por lo tanto, qué decisiones tomar, cómo cambiar la estrategia a tu negocio con base a lo que estás viendo. Así que vamos a dar comienzo con esto. ¿Qué vamos a necesitar? Bien, lo primero que vas a necesitar es pues algún software que te permita utilizar hojas de cálculo. Ya sabes, el más conocido, pues Excel, ¿no? Yo creo que no hay negocio en México y Latinoamérica que no tenga Office, pero bueno, pues para aquellos de ustedes que no tengan Office, a lo mejor una hoja de cálculo de Google, están un poquito más limitados que obviamente el Excel, pero también te puede servir si lo manejas en una forma muy minimalista, ¿no? Y además, bueno, la ventaja de utilizar las hojas de cálculo de Google es que si tienes un equipo de trabajo y esto vamos a ver que lo vas a compartir con varios socios o varios colaboradores, pues obviamente te sirve hacerlo en hojas de cálculo de Google porque lo puedes tener en una forma compartida, ¿no? También vas a necesitar un poquito de conocimiento, sobre todo si estás usando Excel, en materia de tablas dinámicas. Si sabes de tablas dinámicas de Excel, estás del otro lado. En caso de no saberlo, yo no soy la persona para enseñarte, pero aquí en YouTube puedes encontrar un canal. Déjame ahorita te digo cómo se llama. Estoy checando acá mi WhatsApp. Un segundito. Es Smart Pro Academy. De todas maneras, te lo dejo aquí en la descripción del video. Smart Pro Academy. Y esta chica que es panameña, si no mal recuerdo, pues la verdad es que te enseña un montón de Excel. Además tiene cursos en materia de Excel y yo tomé con ella los maratones que organiza aquí en YouTube. Y bueno, aprendí a utilizar tablas dinámicas y estoy enamorada de mis tablas dinámicas porque me sacan de muchas complicaciones. Entonces, sí, si tienes Excel, lo ideal sería que supieras sobre tablas dinámicas. Si no tienes Excel, bueno, con que sepas elaboración de gráficos en hojas de cálculo es suficiente porque pues lo importante es ver los gráficos. Y ya te estaré mostrando, obviamente con imágenes no reales porque, bueno, no quiero tampoco que esto se preste. Ah, ¿y me puedes mandar el formato? Por supuesto que no. Esto es de elaboración propia para cada negocio con la finalidad de que realmente te funcione a ti. Lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces, la intención es guiarte para que tú lo hagas, ¿ok? Entonces, vas a necesitar conocimiento sobre esto. Y también vas a tener que tomar la primera decisión, ¿qué indicadores debes de seguir? Aquí es muy importante decidir qué indicadores son importantes para ti y para tu negocio. No todos los indicadores te van a funcionar para tu negocio. O sea, aquí ya vimos lo que era la demanda agregada y vimos las distintas cuentas de que se compone. Vimos la diferencia entre el PIB, entre el Producto Interno Bruto y entre el PNB, el Producto Nacional Bruto. Vimos también lo que era el índice de apertura económica. También hablamos de la balanza comercial y hablamos de la balanza de pagos y sus distintas cuentas. Entonces, no todos los indicadores que vimos van a servir para tu negocio. Y tú tienes que decidir qué cuentas o qué subcuentas de cada uno de los que estuvimos viendo aquí te van a servir en tu negocio. Entonces, lo que tienes que decidir es qué vas a poner ahí para que te pueda dar informes para efectos de tu negocio. Mínimo vas a tener la siguiente estructura en tu pizarra. Es decir, vas a abrir un libro de Excel o una hoja de Google y en este libro de Excel vas a tener al menos tres hojas. ¿Ok? Ya sabes que cuando tú abres un libro de Excel, abajo te permite ir agregando hojas. Por eso se le llama libro. Y de esta manera tienes en un mismo archivo toda la información. Entonces, en la primera hoja vas a poner los indicadores de tu país. Si estás aquí en este canal, es porque de alguna manera estás importando o exportando, ya sea en pequeñita o en muy gran escala. Entonces, en esa primera hoja vas a tener los indicadores que te sirven de tu país, más indicadores de un segundo país. Por eso hablo de indicadores de país uno e indicadores de país dos. ¿Por qué de un segundo país? Porque ese segundo país es el mercado que te interesa, digamos que tú estás exportando hacia Canadá. Bueno, pues entonces pone los indicadores de Canadá porque es un mercado que te interesa seguir su evolución para poder tomar decisiones y saber cuándo ese mercado a lo mejor se te va a caer en ventas. Por ejemplo, o sea, si Canadá entrara en una recesión, pues obviamente esperaríamos una caída en ventas. Entonces, aquí lo importante no nada más es tener los indicadores de tu país, sino de indicador de otros países de referencia. Ahora, si nos estás viendo y colaboras en una mediana o una gran empresa con muchas actividades de comercio exterior en distintos países, bueno, entonces lo que te sugiero es que en la hoja uno pongas los indicadores de tu país y en la hoja dos indicadores de los países que te interesen. Pero procura poner no más de cuatro países porque si no te vas a liar tamaño imperio y aquí no se trata de que te líes, se trata de que la información sea sencilla de consultar y sea visualmente fácil de entender tendencias. Ahorita vamos a hablar de tendencias y por lo tanto poder tomar decisiones con respecto a esto. Entonces, en esa primera hoja o hoja uno, hoja dos, por lo que ya comenté, de que a lo mejor necesitas información de varios países, vas a colocar pues los índices o los indicadores económicos más importantes de los países. Por ejemplo, el PIB o el PNB, el índice de apertura económica. Obviamente, si estás exportando hacia un país, pues te interesa mucho el índice de apertura económica hacia ese país, esa interdependencia de tu país con ese país. También el tema de balanza comercial, muy importante para saber pues cómo se está haciendo esa compra-venta de productos. Entonces, recuerda que si tú estás en el sector de servicios, en lugar de la balanza comercial, te tienes que ir a la balanza de pagos y extraer la cuenta de la cuenta corriente de lo que sería la balanza de servicios. Entonces, pondrías no balanza comercial, sino balanza de servicios y a lo mejor decides poner la balanza de pagos o, en su caso, algunas subcuentas de la balanza de pagos que para ti sean importante consultar. Entonces, eso tendríamos en la hoja uno o bien hoja uno, hoja dos, por el caso que ya comenté. En la hoja dos, que para algunos de ustedes va a ser la hoja tres, ya para no repetir ese punto, haríamos la parte del análisis sectorial. Entonces, si en la hoja uno hablábamos del PIB y el PNB del país, pues en la hoja dos hablaríamos del PIB o el PNB, pero ya de tu sector, de tu ramo, ¿sí? Del ramo en donde se ubica tu empresa. Y también hablaríamos, por ejemplo, si tú vendes productos de consumo para el público en general, en lugar del PIB del sector, o sea, puedes poner PIB PNB del sector y, además, el PIB PNB per cápita o el PIB PNB familiar, ¿no? Si no entiendes esto, regrésate, por favor, al episodio en donde estuvimos hablando de PIB PNB para que te quede más claro. Pero aquí lo podrías poner ya. También otro punto importante sería qué tanto están invirtiendo las empresas en ese ramo, en ese sector industrial. Recuerda que en la demanda agregada hablábamos de que uno de los indicadores es el consumo de la empresa. El consumo de la empresa es, como tal, la inversión. Y también podríamos poner la balanza comercial, pero ya la balanza comercial o, en su caso, repito, balanza de servicios, pero exclusivamente de tu ramo, es decir, del sector en el cual se localiza tu empresa. Entonces, para eso sería la hoja dos, que puede ser la hoja tres, ¿no? Y en la hoja tres ya pondríamos lo que muchos de ustedes, y créanme, lo he visto y lo digo porque lo sé, ¿sí? Lo que muchos de ustedes no tienen porque creen que lo tiene contabilidad. O sea, muchos de los empresarios que llegan a nuestra clínica financiera llegan sin tener idea de cómo están las finanzas del negocio. Y esto es súper importante. Entonces, no basta con que yo le entregue los documentos a la contadora. Es necesario, obviamente, tener claridad en las finanzas del negocio. Perdón, familia, hago un paréntesis. Si llegan a oír ruidito de fondo, Padme anda bien inquieta jugando y no la quiero entorpecer porque necesito que juegue. Ha estado haciendo frío y había estado completamente inmóvil. Entonces, hoy sí está jugando. Entonces, no le quiero quitar las ganas de jugar. Necesito que queme su energía. Así que si oye el ruidito, es ella. Entonces, en esta parte de finanzas del negocio, repito, mucho, sobre todo micro, pequeño, empresario. Y algunas empresas que se están empezando a convertir en medianas no tienen ni idea porque todos se lo dan al contador y que el contador lo contabilice. Sí, pero el contador nada tiene que ver con la cuestión financiera. Entonces, al menos deberíamos de tener en esta hoja cómo van los ingresos o las ventas de la empresa. Recordemos que ventas e ingresos son dos cosas diferentes. Venta es lo que yo facturo, pero que no necesariamente he cobrado. Entonces, ahí puedo tener tanto ingresos ya efectivamente cobrados como ingresos por cobrar. En cambio, ingresos realmente son las cuentas ya cobradas. Es decir, lo que ya tengo como tal en mi banco. Entonces, yo les aconsejo que midan ambas cosas. Yo, por ejemplo, sí, en esto de las tablas dinámicas voy registrando las facturas en una tabla dinámica. Y tengo una pestañita en donde pongo si está pendiente de pago o está pagada. Y obviamente a través de tablas dinámicas la ligue para que me genere un reporte. Y me da en esa misma hoja donde yo estoy vaciando toda la información de mis facturas. Me da una tablita que me deja ver las ventas mes a mes. Otra tablita que me deja ver los ingresos mes a mes. Otra tablita en donde puedo ver los principales clientes. Es decir, me da las ventas por cliente y lo puedo ordenar de mayor a menor y así sucesivamente. Y también por producto o servicio. Entonces, es importante tener ese tipo de instrumentos. Para eso es esta parte de ingresos y ventas. Obviamente también es importante medir los egresos, ¿no? Principalmente yo creo que algo importante que se puede medir muy bien son los ingresos fijos, ¿no? Tu renta, tu luz, tu teléfono, el internet, los honorarios del contador o del despacho contable, los honorarios, por ejemplo, de algún bufete jurídico si es que estás pagando algún tipo de servicio. Vamos, los gastitos de mes a mes. Pues para poder obviamente hacer comparativo con tu ingresos y ventas. Porque a veces sí es muy complicado tener bien medibles los gastos variables porque precisamente dependen de la operación, de la producción y las ventas. Pero si sí puedes, ¿qué mejor? O sea, que tengas tus egresos por gastos fijos, gastos variables, costo de lo vendido para aquellos de ustedes que están en manufactura sería idóneo. Y, bueno, pues de estos, esto que te acabo de comentar, de ingresos y egresos, pues es lo que conocemos como el estado de resultados. Entonces, si tú no sabes cómo, pídele al contador que te mande esa información. Dile, oye, necesito hacer esto, ayúdame a tener estos datos. Y, pues, ten por seguro que lo va a hacer. Si es un buen despacho contable, lo va a hacer. Y también, pues, de otro estado financiero, cuando vimos en este último episodio en que hablamos de balanza de pagos, les decía que la analogía de la balanza de pagos con relación a la empresa es el balance general. Entonces, en el balance general de tu empresa, en esa contabilidad, tu contador lo que está midiendo es el activo, el pasivo y el capital de tu negocio. Eso también podría estar en esta hoja 3 para que tú puedas tomar decisiones de ver si tienes un activo líquido, pues, que te permita tener solvencia. O si todo es tan activo fijo que no es tan líquido y está creciendo por ahí el pasivo. Entonces, te va a ayudar mucho a saber que también anda la solvencia de tu negocio. Entonces, más o menos así estaría estructurada tu pizarra. Ahora, ¿con qué tiempo? Vamos a ello, pero antes de esto, este próximo jueves 31 de octubre es nuestra tizana de octubre. Y efectivamente, como bien me dijeron en la tizana pasada, que por ahí recordarán que por motivos personales y de trabajo no pude estar con ustedes a finales de septiembre, sino que lo hicimos el jueves 3 de octubre. Pues sí, está en pleno 31 de octubre, así que es la tizana aduanera del terror. Y, pues, en agosto hablábamos sobre los principales errores que cometen los importadores y exportadores. En septiembre, que fue en este jueves 3 de octubre por cuestiones de tiempo, pues empezamos a hablar de los errores en clasificación arancelaria. Y, pues, esta vez nos vamos a errores en materia de valoración en aduana. Por eso es la tizana aduanera del terror, porque, pues, por ahí hay todo un tema que nos preocupa a los consultores de que el SAT ya no está entretenido con otros temas. Entonces, seguramente ya van a empezar con este tema de la transmisión en electrónico de la manifestación de valor. Así que, pues, vámonos adelantando un poco y, pues, aprovechando que es 31 de octubre, pues, vamos a hablar del terror en materia de valoración en aduana. Así que los espero a las 5 horas tiempo de la Ciudad de México, aquí en este espacio, en la transmisión en vivo para esta tizanita aduanera del terror. No lo prometo, pero si me da tiempo, a lo mejor me compro algún disfraz de Halloween. No se los prometo, pero ¿por qué no? ¿Ok? Pero hablaremos de esa tizana aduanera del terror. Y bien, ahora sí, continuando con este tema de la pizarra, ¿qué tiempo debemos de registrar en estos indicadores, en estas hojas que les estoy indicando? La serie de tiempo, es decir, el número de años que debes de estar registrando ahí, va a depender mucho del negocio. Obviamente, si hablamos de startups o microempresas, que por definición, pues, obviamente una startup es una microempresa porque apenas está iniciando, pues, por lo menos con que vayas teniendo el registro de 1 a 3 años es más que suficiente porque vas empezando. Entonces, bueno, ¿cómo estuvo el PIB de México en este 2024 que ya sobreviví? ¿Y cómo viene el de 2025 y a lo mejor registro el del 2023, no? Para tener una tendencia. Pero eso sería para microempresas y startups. Para todos aquellos de ustedes que están en una pyme, pues, lo lógico sería medir de 5 a 10 años. Se supone que tú ya pasaste ese rubro del startup, ya por lo menos debes de tener 5 años en el mercado. Entonces, vale la pena ir llevando el histórico de 5 años. El año en que te encuentras, más 4 a 5 años hacia atrás para empezar a tener esos indicadores que nos permitan marcar tendencias. Ahorita vamos a hablar de qué es esto de las tendencias. Y luego, en el caso de grandes empresas y grandes agigantes, pues, bueno, son empresas que esto, esto sí que lo tiene el CEO. Y si no lo tiene el CEO, seguramente es causa de rescisión del contrato. Pero usualmente estas empresas llevan registros de 10 a 20 años porque ya, pues, son empresas de muchos años, ¿no? Que celebran el 60 aniversario, el 75 aniversario. Entonces, pues, bueno, es evidente que tienen mucha historia. Y para ellos sí es importante estar viendo ciclos económicos y descubrir las tendencias dentro de esos ciclos económicos. Así que para grandes empresas, pues, tener un registro de 10 a 20 años es muy bueno, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de las tendencias? Pues, lo que va a pasar es que si tú vas registrando estos periodos de tiempo, tú puedes verificar cómo se comporta tu negocio en relación con el país o bien con el sector económico en el que te desenvuelves. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica podemos ver, por ejemplo, esta situación. Vamos a suponer que la línea azul es el desarrollo económico de México. Hablemos, por ejemplo, del PNB, ¿no? Es cómo se está moviendo el PNB de México a lo largo de los años. Y la línea amarilla es cómo se está moviendo tu negocio. Bueno, si este es el caso, felicidades. O sea, sigues una tendencia muy cercana a lo que es el crecimiento económico de tu país. O sea, el PNB o el PNB. Entonces, sigues esa tendencia y si te fijas en esa gráfica simulada, pues, no tendrías mucha diferencia respecto a lo que está pasando en tu país y lo vas siguiendo. Sin embargo, esto también a ti te da un indicador. Y el indicador es que cuando cae tu país, cae tu negocio. Entonces, tú tienes que estar viendo en qué fase de la línea te encuentras y va la línea en alza o va la línea en caída. Y tienes que estar ya empezando a tomar medidas respecto a esa caída, ¿no? Por ejemplo, ahorita en México a muchos negocios preocupa este aviso que hace el Banco de México, así como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que establecen una perspectiva de crecimiento para México. Si a eso se le puede llamar crecimiento del 0.85% del PIB, es decir, por debajo del 1%. O sea, realmente ahí, pues, hay estancamiento. O sea, no se puede decir que haya un crecimiento, ¿no? Es menor al, creo que este año vamos a cerrar, si acaso, alcanzamos a cerrar con el 1.1 o 1.2. Entonces, estamos hablando de que hay una tendencia hacia decrecer. Por lo tanto, aquí empieza a preocupar. Entonces, si tu negocio fuera la línea amarilla y sigue mucho la tendencia del PIB del país, pues, ahorita estaríamos entrando en una fase bajista. Y tienes que estarte preguntando qué hacer ante una eventual pérdida de ingresos, ¿ok? Ahora, vámonos a la segunda gráfica. Aquí, por ejemplo, sería una gráfica de correlación de varios factores, ¿no? Donde vamos a pensar que la línea azul sigue siendo el PIB, vamos a pensar que la línea amarilla sigue siendo tu negocio, pero vamos a pensar que la línea roja es el sector. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? O sea, el PIB va para arriba, el sector, el PIB del sector va para abajo, pero tu negocio se mantiene estable. Entonces, ahí quiere decir que hay una estrategia, por ejemplo, que tú hiciste para tu negocio que funcionó. Ese sería, por ejemplo, el caso de nosotros aquí en GMO Consultores y en GMO Academy. Cuando se vino la pandemia, pues, la línea roja era, pues, el mundo entero, ¿no? O sea, todos los países entraron en pánico o esta crisis económica y demás. Y la gran mayoría de los sectores se fue en picada. El ramo de consultoría, bueno, o sea, fue una caída estrepitosa porque, pues, muchos consultores dependían de grandes empresas. Y las grandes empresas, pues, en el pánico, en el cierre de planta y todo, pues, tuvieron que suspender actividades y, pues, obviamente no había manera de contratar al consultor. Sin embargo, como nosotros ya desde el 2019 estábamos trabajando online, a nosotros no nos preocupó. Entonces, yo se los he dicho abiertamente, ¿no? Mientras todo mundo se quejaba del paro, yo me quejaba del no paro. Oigan, yo acabé con burnout en 2022. De verdad, o sea, acabé quemada del exceso de trabajo que tuvimos de 2020 a la fecha. Seguimos con exceso de trabajo. Lo que pasa es que después de que dejé el tech de Monterrey, porque ya no me daba la vida, o sea, uno de los factores que hizo que yo dejara dar clases, que era algo que a mí me encantaba estar dando clases, pues, era que ya no podía. O sea, la verdad, ya el negocio me demandaba demasiada atención. Y a partir del segundo semestre del 2022, que ya no tuve clases, dije, no, esto ya no puede seguir así. Y empezamos a hacer una serie de sistematizaciones y de digitalización del negocio que nos permitió dejar de estar con ese sobreexceso de deberes. Y el año pasado, ustedes lo saben, ¿no? Incluso llegamos a modificar el horario porque, pues, es que todo el mundo ya se había salido de su trabajo y nosotros seguíamos trabajando. Entonces, ya todo mi equipo, Paula, ahorita estábamos muy quemadas. Y la verdad es que, pues, no se valía, ¿no? Entonces, esa es una opción, ¿no? Que puede pasar, que a veces ves que el sector está cayendo, pero tu empresa está creciendo. Entonces, eso quiere decir que tu estrategia está funcionando. Y esta sería una forma de validar la estrategia. Obviamente, no es el momento de cambiar de estrategia. Al contrario, es momento de fortalecer la estrategia, que fue lo que nosotros hicimos en 2022. O sea, dijimos, es que Nadia Montes ya no puede estar con dos amos porque está descuidando lo que va creciendo. Entonces, tienes que enfocarte a estar al 100 en GEMO Consultores para ya no distraerte con clases en el TEC de Monterrey. Ok, obviamente fue una decisión que no le gustó para nada a mi directora. Saludos a Sarita si me está escuchando a mi directora académica porque, pues, perdí a una profesora, ¿no? Pero, bueno, a veces hay que tomar las decisiones y esa fue la decisión que tomé. Mientras el mundo entero y muchos sectores, en especial el de consultoría, era esa línea roja, mi negocio iba en línea amarilla, ¿sí? Y sigue en línea amarilla, o sea, sigue creciendo. Entonces, sí era importante tomar esa decisión. Entonces, esto es a lo que me refiero con tendencias. Entonces, va a ser muy importante que sepas de tablas dinámicas y de gráficos porque cuando tú vas registrando los datos y sabes de tablas dinámicas, puedes generar resúmenes de datos y esos resúmenes de datos, a su vez, los puedes graficar. Y todo te lo hace Excel. En hojas de cálculo de Google no sé qué tan avanzado sea, pero es que siempre están un poquito más limitadas. Entonces, bueno, ahí sería cuestión de ver cómo adaptarlo. Mi sugerencia es, casi todo mundo tiene Excel, entonces háganlo en Excel y van a ver la diferencia. Entonces, esto es a lo que yo quiero que llegues, a que puedas tener datos que te den informes de qué hacer. Obviamente, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si la línea azul es el país, la línea amarilla es el sector y tu negocio está en línea roja, es que tu estrategia, mi vida, no está funcionando y la tienes que cambiar ya. Ya, pero ya de ya, o sea, está en caída total. Entonces, ahí tienes que pensar qué es lo que hiciste mal, por qué no está funcionando, porque tu sector está creciendo. Entonces, no es lógico que tu negocio no lo esté haciendo. Esos son los datos. Y esto nos permite tomar decisiones sin entrar, como les decía, en estos ciclos de pánico informativo, ¿no? Porque tenemos miles de noticias que te dicen, no, hoy la bolsa de valores cayó y en Estados Unidos están en pánico y hay una posible recesión económica. Y bueno, te empiezan a bombardear desde que amaneces hasta que anocheces y entras en pánico y tomas decisiones por pánico, no decisiones informadas. Entonces, mi sugerencia es, de las noticias, de veras, haz un escaneo y saca exclusivamente lo que realmente te interesa y el resto, por favor, apágalas. Apágalas, apágalas. Ya después les voy a hablar de un método que apenas estoy leyendo ese método porque acabo de encontrar el libro y me está encantando, que se llama el método Transurfing, que, bueno, es de un físico cuántico ruso. Está complicado el librito, pero vale la pena. Y ya les estaré hablando de este método Transurfing para poder tomar decisiones más equilibradas y menos en estatus de pánico, ¿ok? Pero a lo que quería llegar era a esto, familia, a que construyas tu pizarra. Y, pues, eso es todo por mi parte esta semana, familia. Recuerda, te veo este próximo jueves 31 en punto de las 17 horas tiempo de la Ciudad de México en la tizana aduanera del terror, en que vamos a estar hablando de los errores en materia de valor en aduana y de valor comercial, tanto de los importadores como exportadores, con la finalidad, obviamente, de que se hagan las correcciones que se tengan que hacer. Y recuerda que si el contenido del canal te está agradando, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de los videos que vamos publicando y los eventos, es decir, las tizanas. Regálanos tu like, a ti no te cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho. Y recuerda que a través de los videos grabados y quieres apoyar económicamente a este canal, tienes el súper gracias. Y en el caso de las tizanas, está activo el súper chat. Me encantaría poder agradecer a aquellos de ustedes que estén participando económicamente con el canal, porque eso nos motiva a continuar con el mejor contenido y además nos permite ir equipándonos para poder, obviamente, estar con ustedes cada jueves. Y sin más, familia, pues nos vemos, primero Dios, la próxima semana en la tizanita aduanera del terror. Vámonos. Que tengas fe.